Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Saludos niños y niñas de primero de primaria, soy su profesora Elizabeth y hoy estamos en nuestra clase de lenguaje y comunicación. Nuestro tema de hoy es los signos de puntuación, pero específicamente vamos a hablar de la coma. Acompáñenme niños en nuestra clase. Niños y niñas, hoy estamos en nuestro tema que trata sobre los signos de puntuación y vamos a hablar específicamente de la coma. Así es la coma niños, fíjense, a ver, primero hago un punto y una colita ahí más o menos, ¿ya? Lo voy a dibujar ahí para que ustedes lo puedan ver mejor. Así más o menos tiene la forma de la coma, ¿ya? Ahí, fíjense, esa es la coma que nos indica hacer una pausa, tomar un respiro, ¿ya? También vamos a hablar del punto, del punto, ¿ya? El punto tiene tres formas de uso, ¿ya? El punto seguido, el punto aparte y el punto final. Vamos a dar ejemplos sobre estos signos de puntuación, ¿ya niños? Atentos con el primer ejemplo. Miren, aquí yo tengo mi estuche, que está ya casi listo para volver a clases. Miren, tengo varias cosas, tengo un tajador, tengo una engrampadora, un pegamento, un corrector, una reglita, una reglita, tijera, tengo bolígrafos, lápices, lápices y bolígrafos, tengo un resaltador, un estilete, ¿qué más tengo? A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Tijera, una goma, ¿ya? Y muchos más bolígrafos y lápices. Ahora, a ver, la pregunta es para ustedes. Voy a escribir acá. ¿Qué materiales hay en mi estuche? ¿Qué materiales hay? ¿Me ayudan, niños? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a anotar ahí. Hay. Y aquí vamos a poner todo lo que hemos encontrado en mi estuche. Lo primero, a ver, que me acuerdo, era tijera, ¿verdad? Tijera. ¿Qué más? Estilete. Estilete. Ya, ¿qué más había? Resaltador. Ayúdenme, niños, ayúdenme. Resaltador. Tijador. Luego, también tenía tajador. Tajador. Goma. Lápices. ¿Qué más era, niños? Ayúdenme. Lápices. Pegamento. Pegamento. ¿De qué me estoy olvidando? A ver. Veamos, veamos, resaltador. Corrector. El corrector. Lápices. Bolígrafos también. Bolígrafos. Bien. ¿De qué me estoy olvidando, niños? A ver, ¿qué es lo último que me falta anotar? Ah, sí, la engrampadora. Voy a anotar la Y con rojito. Y enseguida les explico por qué. Engrampadora. Ya. Muy bien. Como ya he terminado, voy a poner el puntito ahí. Ya. Ahora, me ayudan a leer. ¿Qué materiales hay en mi estuche? Hay. Tijeras, estiletes, resaltador, tajador, goma, lápices, pegamento, corrector. Hoy me canso leyendo, niños. No puedo leer todas las palabras juntas porque no está la coma. Tengo que aumentar aquí la coma. Ustedes saben. O bueno, estamos aprendiendo que la coma es hacer una pausa. Ya. Debemos tomar un respirito. Hacer una pausita para poder continuar la lectura. Ahora, fíjense. Voy a anotar una coma después de cada palabra. Tijera, coma, estilete, coma, resaltador. Resaltador, coma, tajador, coma, goma, coma, lápices, coma, pegamento, coma, corrector, coma, y engrampadora. Entonces, puedo yo enumerar de esta manera todas las palabras. Ya. Y también me va a permitir esto leer de mejor manera. Por ejemplo, ¿qué materiales hay en mi estuche? Hay tijera, tijera, estilete, resaltador, tajador, goma, lápices, pegamento, corrector, bolígrafos y engrampadora. Ahora sí se puede leer, porque ya he aumentado la coma. No se olviden, niños, que la coma nos indica hacer una pausa. Tomar un respiro para continuar leyendo. Bien, niños. Hoy hemos hablado sobre los signos de puntuación, específicamente de la coma. Hasta un próximo encuentro, niños. No olviden revisar sus textos del ministerio para poder seguir aprendiendo y practicando las actividades que sugiere el texto. ¡Chao, niños! Cuídate y cuida a los demás.